Y es que vamos a hablar de lo más importante que sucedió en la NBA, donde luego de tantas especulaciones, si el rey se queda en la ciudad de Cleveland, si el rey se iba a Filadelfia, pero el rey LeBron James ha decidido quedarse en Los Ángeles Lakers, firmar con el equipo de los...